Iniciando este ciclo de conferencias mensuales, Objetivos de Desarrollo Sostenible Nº 1, Fin de la Pobreza, que tiene como objetivo aumentar el nivel de conciencia y conocimiento del comportamiento humano y colectivo para las intervenciones sociales, el desarrollo local, la construcción de ciudadanía, la construcción de bienestar social, el fortalecimiento de la identidad y la recuperación del capital social y cultural. Estas conferencias van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la USMA. Vamos a tener otros temas también, como la conexión entre la psicología y la pobreza, la agencia crítica y la agencia colectiva, la pobreza conductual y la economía del comportamiento y el conocimiento y construcción colaborativa y otros temas. Este ciclo de conferencias mensuales lo hacemos en alianza con la Fundación Paraguaya, con la cual la USMA tiene un convenio de colaboración para el desarrollo en Panamá de la herramienta y metodología que es el Semáforo de Eliminación de la Pobreza, que en la USMA llamamos Semáforo de Bienestar Familiar. Nos acompañan a distancia las organizaciones de la Red Global del Semáforo, presente en más de 40 países alrededor del mundo. Un especial agradecimiento al decano de la Facultad de Humanidades y Teología, al Padre Ángel García, por su respaldo en este ciclo de conferencias. Igual a Catarina Hamler, quien nos acompaña hoy a distancia, directora de monitoreo y evaluación de la Fundación Paraguaya, quien nos acompañó en el diseño de este ciclo de conferencias, que empieza hoy con esta conferencia inaugural en la que nos acompaña nuestra vicerrectora administrativa, la profesora Sonia Newell, con las excusas del señor rector, que tiene hoy la presentación de la reacreditación de nuestra carrera de psicología en el Coneupa, ¿verdad? Y le corresponde al rector estar presencialmente en esa actividad. Entonces agradecemos a la profesora Sonia que nos acompaña. También a la ministra María Inés Castillo, del Ministerio de Desarrollo Social. También al presidente de la Fundación Paraguaya, Martín Burt. Y estas conferencias que continuarán hasta el mes de noviembre, con expositores, investigadores nacionales e internacionales, expertos en diferentes temas vinculados al comportamiento humano y a la investigación de las causas de la pobreza y las formas de generar inclusión, equidad y bienestar social. Nuestro agradecimiento a la Asociación de Estudiantes de Psicología, que auspician también este ciclo de conferencias. Con estos agradecimientos, damos la palabra al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Teológicas, el padre Ángel García, para que nos haga la invocación religiosa de este acto y presente sus saludos. Muy buenos días a todos y a todas, a la mesa distinguida, a los profesores, a los estudiantes y, por supuesto, invitados especiales para este espacio de reflexión. En primer lugar, quisiera agradecer ese respaldo incondicional de cada uno de los profesores de estudios generales de la Facultad de Humanidades y Teología que han traído sus estudiantes, porque son conocedores de la importancia, de la relevancia que tiene este tema, sobre todo en la formación integral de nuestros estudiantes de la USMA, como eje transversal de cada una de las asignaturas de las materias que nuestros estudiantes en estudios generales reciben en esta casa de estudio. Agradecer, pues, por ese esfuerzo, ese trabajo y, sobre todo, esta socialización que se va a hacer también en el aula de clase, de acuerdo, pues, a las conferencias, a las reflexiones que se van a presentar en esta mañana. En este día, nos hemos reunido para reflexionar sobre el tema de la pobreza a través de las reflexiones, de las ponencias que nos ofrecerán los distinguidos profesionales que han sido invitados para este panel, Valores Inherentes en la Medición de la Pobreza. Nuestro profundo deseo es que a través de esta actividad académica podamos hacernos conscientes como cristianos y desde esa responsabilidad ética, desde estos principios éticos que nuestra casa de estudio comunica a nuestros estudiantes y a los futuros profesionales de la pobreza que sigue siendo un mal en el mundo que debemos erradicar. No es, entonces, un tema añadido en nuestros estudios, en nuestras distintas carreras, porque aquí hay estudiantes de distintas carreras de psicología, derecho, que es estudios generales, las distintas carreras. Y siempre va a ser un tema relevante, importante, en el cual, desde nuestras propias profesiones, desde nuestro compromiso cristiano, desde nuestros principios éticos, tenemos que hacer el esfuerzo desde nuestra carrera de erradicar. Yo recordaba hoy en esta mañana las palabras del Papa Francisco. Dice el Papa Francisco, los tiempos nos hablan de mucha pobreza en el mundo y esto es un escándalo. Y muchas veces en nuestra sociedad parece que ya no se ha convertido un escándalo. Cuando vemos la pobreza, la convertimos como ya como algo, como un hábito o lo instauramos como una cultura. Es igual, es normal, pero no debería concebirse como algo normal o instaurarse como una cultura en nuestros países de América Latina, sino que debe existir en nosotros esa preocupación y sobre todo como egresados, como futuros profesionales de la UMA, esa necesidad, esa inquietud que la pobreza sigue siendo ese escándalo. Dice el Papa Francisco, la pobreza del mundo es un escándalo. En un mundo donde hay tantas, tantas riquezas, tantos recursos para dar de comer a todos, no se puede entender cómo hay tantos niños hambrientos, que haya tantos niños sin educación, tantos pobres. La pobreza hoy es un grito. Prosigue el Papa Francisco diciéndonos, es necesario pues encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, no sólo para evitar que aumente la diferencia entre lo que más tienen y los que tienen que conformarse con las migajas, sino también y sobre todo por una exigencia de justicia, equidad y respeto a todo ser humano. Entonces, estos fueron distintos extractos de distintos discursos que el Papa dirigió. El primero fue el diálogo con los estudiantes de las escuelas de los jesuitas en unas preguntas que le hacían, preguntas y respuestas, en el año 2013. Y la otra fue el discurso a la Organización para la Alimentación y la Agricultura del 20 de junio del año 2013. Cada una de estas reflexiones que nos hace el Papa en torno a la pobreza, nos hace reflexionar y nos tienen que interpelar a todos y a todas de que tenemos ese compromiso, esa responsabilidad. No puede instaurarse como una cultura la pobreza. No puede ser que en nuestro país tan rico, naturaleza, bienes de la creación haya unos que tengan más y otros que no tengan, que viven dentro de esa pobreza e inclusive en esas cadenas de miseria en nuestro país. Quiero invitarles entonces que pongamos en las manos del Señor estas conferencias, esta actividad que pueda interpelarnos a cada uno de nosotros y que desde nuestro compromiso, desde nuestra creencia, desde nuestros principios éticos podamos también aportar a nuestro país, a nuestro Panamá, para que podamos comprometernos a erradicar la pobreza. Te invito a ponernos en pie. Padre Dios, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a seguir el camino tomado por tu hijo, que se preocupó de los pobres y necesitados, de los pequeños y excluidos, y que a través de este panel podamos asumir el compromiso y responsabilidad de construir otro mundo posible, donde los más pobres tengan oportunidades de educación, vivienda, salud, trabajo y todo aquello que el ser humano necesita para su justo desarrollo. Enséñanos a estar al lado de los pobres, de los más vulnerables, de los desamparados, donde tú estás presente y necesitado. Amén. Bienvenidos y felicidades. Muchísimas gracias, Padre. Vamos a continuar dándole la palabra al señor Martín Burt. Él es el presidente de la Fundación Paraguaya y también quien escribió para compartir con todos nosotros este libro, ¿Quién es dueño de la pobreza? Que hemos entregado una copia a nuestros panelistas acá también y que tenemos aquí en la USMA, en el Centro de Innovación Social, con todo el equipo de servicio social, un grupo de lectura del libro. Estamos leyendo y analizando su contenido, como así también lo ha hecho la Junta Directiva del Centro Educativo Juvenil y Biblioteca Las Mañanitas, que también han estado, hemos estado trabajando en la lectura y comprensión y entendimiento de este libro que escribió Martín Burt. Queremos entonces darle la palabra a Martín, que ha estado conectado ya hace algún tiempito. Vamos a mover. A ver si lo hice bien. Sí, Martín, ya tienes la palabra. Hola, muy buenos días. Muchos saludos desde Paraguay. Feliz de estar con ustedes. Estoy verde de envidia. Ya me gustaría estar en Panamá, porque ustedes no saben cómo es vivir en Paraguay cuando nos comparamos con Panamá. Nosotros no tenemos ni un metro de mar. Somos una isla lejos de todo el mundo y rodeado de bosques y ríos. Así que cada vez que vamos con copa a Panamá, les envidiamos muchísimo. Entonces, cuando yo sea presidente de Paraguay, voy a pedir que tengamos doble nacionalidad para que podamos ser como ustedes. Realmente admiro mucho Panamá. Me parece un país fantástico que ha hecho unos cambios impensables en nuestra generación. Y nosotros aquí en el Paraguay tenemos también un pequeño canal de Panamá que se llama la represa de hidroeléctrica de Itaipú. Así como ustedes tuvieron un canal con Estados Unidos, nosotros tenemos una represa hidroeléctrica con Itaipú y el tratado es bastante parecido. Ese es el desafío de mi generación y de muchas generaciones. Estoy feliz de compartir con ustedes este este seminario porque la tecnología lo ha cambiado todo. Nosotros hoy estamos en la cuarta revolución industrial. Toda la gente tiene WhatsApp. Toda la gente tiene Facebook. Hoy en día toda la información del gobierno se puede tener en el teléfono. Y eso cambia la lógica de los servicios públicos y también la lógica de la lucha contra la pobreza. Hasta hace poco se pensaba de que la pobreza era inevitable y de que estaría siempre con nosotros. Pero aquí nosotros en el Paraguay estamos hace 40 años trabajando con el tema de la pobreza. Tenemos una opción preferencial por los pobres y nos dimos cuenta de que la tecnología hoy permite consultar con los pobres qué significa ser pobre para ellos. Como ustedes saben, la pobreza la mide el gobierno de los Estados Unidos y ahí ha tenido influencia todo el mundo. Han definido lo que se llama la línea de pobreza, la pobreza monetaria, que es la cantidad de dinero que necesita una familia para ser no pobre, entre comillas. En el Paraguay la pobreza está definida por el gobierno y por el Banco Mundial como tres dólares por persona por día en el hogar. Repito, tres dólares por persona por día en el hogar. No sé bien cuál es la métrica que se usa en Panamá. Pero fíjense qué bajo es el nivel. Por supuesto que hay muchísimos más pobres en el Paraguay que lo que el gobierno mide, porque si uno gana cuatro dólares por día o cinco dólares por día, es bastante pobre. Otra reflexión. Hubo un tiempo donde se creía que la tuberculosis era transmitida por por murciélagos. Y hubo un tiempo donde se creía de que habían razas inferiores que merecían ser esclavas, pero la esclavitud se abolió y la rabia se abolió y la viruela se abolió. Así que lo que nosotros proponemos es no el alivio de la pobreza ni la reducción de la pobreza, sino la eliminación de la pobreza. Y hemos encontrado una fórmula consultando con familias humildes de Paraguay primero, pero ahora ya en 52 países. Y trabajamos, por ejemplo, hace un, hace un, hace varios meses estamos trabajando contratados por la Unión Europea para trabajar con los gitanos. De Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. Porque nunca se les consultó a los gitanos qué significa ser para ustedes no pobre. Siempre se tuvo un estándar externo. O sea que lo primero que nosotros hacemos es ir al Brasil, ir a Sudáfrica, ir a India, ir a los Estados Unidos, ir a Portugal, a Inglaterra y preguntarle para usted qué significa. Y la gente sabe con cuánto dinero se puede pasar, qué significa tener una casa mínima. Y hemos identificado muchos indicadores. Hay algunos que son los clásicos. Para ser no pobre se necesita tener dinero, se necesita contar con agua potable, se necesita contar con una vivienda. Pero también la gente nos dijo cosas que nos llamó muchísimo la atención, como por ejemplo, se necesita tener motivación, se necesita tener autoestima, se necesita tener convicción de que uno puede salir adelante, se necesita tener un proyecto personal, se necesita controlar las emociones de uno. ¿Y cómo se mide eso? Y le pregunto nuevamente, pero señora, ¿cómo? No, me dice, si no hay motivación no se puede salir adelante. Si no hay una convicción de que uno puede, de que vale la pena salir adelante, no se puede. Y a veces significa no poder arreglarse los dientes, no tener un baño limpio, no tener una educación mínima, no animarse a denunciar al compañero por violencia doméstica. Entonces, ahí tuvimos un gran problema, porque identificamos 50 cosas, 50 indicadores, que para la gente pobre con quien nosotros trabajábamos, significaba necesario para superar la pobreza, y la mitad de los indicadores eran subjetivos. Y ustedes que están estudiando psicología, saben perfectamente bien de que no por ser subjetivo, el indicador deja de ser importante. Y entonces, ahí es donde decidimos hacer una autoencuesta para los pobres. Y como la mayoría de los pobres son analfabetos funcionales, optamos por tener imágenes y colores. Y elaboramos en una aplicación muy fácil, donde para cada indicador hay tres colores, verde no pobre, amarillo pobre, y rojo pobre extremo. Y la familia tocando la imagen en 20 minutos puede autodiagnosticar su situación en indicadores que tienen que ver con ingreso y empleo, salud y medio ambiente, vivienda, infraestructura, educación y cultura, organización y participación ciudadana, interioridad y motivación. Y luego, en vez de hacer un índice que agrega la información para los tomadores de decisión en el gobierno, desarrollamos el tablero de control, lo que en inglés se llama dashboard, para los tomadores de decisión en el hogar, que suele ser la mamá de la casa. Y entonces, como la pobreza es multidimensional, una familia puede ser rojo en ingreso, verde en heladera, amarillo en baño, y así sucesivamente. Y una vez que la familia desarrolla su tablero de control, puede seleccionar sus prioridades y hacer su plan familiar para superar la pobreza. siempre con apoyo de un mentor, de un trabajador social, de un extensionista, y hemos tenido una gran respuesta por parte de la parte interesada, por parte de las familias, que se mostraron súper interesadas y contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, ellos se apropiaron de su propia realidad, de su propio tablero de control, y ellos asumieron un plan de acción para arreglarse los dientes, para aprender a hacer un semáforo familiar, para aprender a tener un ingreso adicional, para combatir la violencia, y así sucesivamente. Y nos nutrimos mucho de las enseñanzas de este psicólogo de la Universidad de Stanford, que estaba viejito, que se llama Albert Bandura, que habla de la agencia de la autoeficacia, y es muy interesante cómo se aplica esto a la pobreza, porque, y él cuenta un experimento muy famoso que hizo con unos bomberos, unos feroces tipos forzudos enormes, que tenían mucho miedo a las serpientes, y cuando iban a una casa a apagar un fuego, si había pasto alto, y ellos creían que había serpientes, ahí se paralizaban. Entonces, ¿cómo se vencen los temores interiores? A través de un ejercicio que es bastante similar. Así que, la buena noticia es de que la manera como está elaborado el plan, no hay ningún indicador que sea de alcance imposible para ninguna familia panameña a corto plazo. No hay ninguna familia panameña que no pueda ser motivada y capacitada para arreglarse los dientes, para aprender a generar ingresos, para aprender a ahorrar, para aprender a tener un presupuesto familiar, para construirse una habitación adicional. Y Panamá, como todos los países del mundo, está lleno de lo que se llama lesviaciones positivas. Es decir, una señora muy pobre que logró que sus tres hijos vayan a la universidad. ¿De dónde sacó la fuerza? ¿De dónde sacó los recursos? O sea, para cada indicador, hay casos de éxito en cada comunidad. Puede ser en una aldea africana, Nigeria, puede ser con los vendedores ambulantes de India. Y entonces nos encontramos de que si la la no pobreza de una familia panameña no es nada más que ser verde en cada uno de los indicadores y cada uno de los indicadores es alcanzable, accionable, quiere decir que podemos eliminar la pobreza en Panamá a corto plazo. Podemos asignar un trabajador social a 100 familias, 200 familias y armar y armar en el corto plazo un plan de acción para cada familia y un acompañamiento de un trabajador social o un extensionista y movilizar, saber dónde están, qué necesitan y movilizar a la sociedad civil, al sector privado y al gobierno a erradicar este problema. Así que estamos, mira, muy, muy contentos y ayer me llamaron de Holanda, el gobierno de Holanda está queriendo analizar la implementación del semáforo y de cuándo se ha visto que el gobierno de Holanda llaman a un paraguayo. Entonces, es muy interesante todo este concepto y les quiero decir, estoy en contacto con empresarios de toda América Latina, también de Portugal, que también se dan cuenta de que podemos tener algo que se llama empresas sin pobreza y capitalismo sin pobreza, porque no existe ninguna fábrica o ningún supermercado en Panamá cuyo jefe de recursos humanos no puede juntar a los 50, 300, 700 obreros, hacerle el semáforo a cada uno y trabajar con los obreros para superar las adversidades de cada uno. Por eso, mi libro se llama ¿Quién es dueño de la pobreza? porque si solamente va a ser la responsabilidad del gobierno, no vamos a solucionar este problema. Tenemos que empoderar a las familias, tenemos que empoderar a las amas de casa y acá también es muy interesante cómo nos hemos confirmado que la unidad de medida es la familia, no el individuo. no existe una niña pobre sin mamá. La mamá está unida a la niña. Entonces, hay una fragmentación en los programas de gobierno, un ministerio de niñez y adolescencia, otro ministerio de juventud, otro ministerio de adultos mayores, otro ministerio de la mujer, no, la familia, por los que comen y duermen debajo de un mismo techo porque ahí es donde se encuentran los recursos disponibles para que la familia salga adelante y como decía esa famosa novela de este escritor ruso llamado León Tolstoy hace muchos años que escribió una novela que se llama Ana Karenina y la primera línea del libro dice todas las familias felices son iguales y cada familia infeliz es infeliz a su manera. Bueno, la pobreza es más o menos así. Finalmente, todos los que estamos en este seminario tenemos rojos y amarillos. O sea que no es que nosotros los no pobres estamos haciendo algo por ellos los pobres. Y esto me tocó muy bien trabajando con unas trabajadoras sociales con la gente de la que duerme en la calle en Los Ángeles, California. Estamos en 36 condados en Estados Unidos y preparamos el semáforo para los homeless, la gente sin techo, la gente de la calle. Y fue muy interesante. Primero le dije y le dije como ustedes saben un problema bien definido es un problema mitad resuelto y ustedes han definido homeless como un problema de vivienda. Sí, sí, es un problema de housing, es un problema de vivienda. Le digo, en mi país, que somos mil veces más pobres que Estados Unidos, hay vendedores ambulantes en la calle, hay en algunos semáforos una madre indígena con un bebé en brazos, pero nadie duerme en la calle. Se van a sus casas, se van a sus familias, se van a sus hogares. Entonces, el problema de los homeless en Estados Unidos puede ser que sea falta de vivienda, pero también puede ser que sea un problema de falta de familia. Que esas personas han sido expulsadas de sus familias por ser drogadictos, por ser enfermos mentales, por tener problemas, qué sé yo. Entonces, es un desafío súper interesante cómo reconstruir familias o crear nuevas familias. Y finalmente me dijeron las trabajadoras sociales cuando estaba trabajando, vamos a hacer este semáforo para los pobres. Y le digo, no, ¿por qué no hacemos nosotros entre nosotros? No, nosotros estamos bien. Sí, pero por favor, hagamos nosotros. Y trabajando con las trabajadoras sociales, me dice una, pero ¿cómo puede ser si yo tengo, en este esquema tengo, tres rojos y siete amarillos? Le dije, todos somos pobres. Dijo, claro, yo tengo un problema de deudas que no puedo dormir de noche. Yo tengo un problema de violencia familiar. Yo gasto más de lo que gano. Yo, wow, le dije, ah, bueno, entonces cada uno de nosotros tenemos nuestra fortaleza y nuestras debilidades. en resumen, nos pone muy contentos de poder trabajar con ustedes. Realmente felicitamos la vocación social de la USMA. Realmente admiramos este tema de no solamente amarle a los pobres como pide el Papa, sino darle las herramientas para salir adelante. Solamente quererle. ya sabemos, la gente va a decir, sí, vamos a darle caridad, vamos a darle vener. No, vamos a empoderar y la familia es la unidad de medida exitosa. No estoy hablando por fanático ni por ideología. Es por lo que funciona en todos los países. Así que gracias a todas ustedes por esta oportunidad. Realmente muy contento de compartir con ustedes y si me invitan un día a visitar Panamá me voy a ir muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Bueno, esperamos que estamos trabajando en poder realizar en Panamá la reunión anual que hace el semáforo de la red global del semáforo, verdad, que he dicho está en 40 países. Así que esperamos que Martín nos acompañe entonces en ese momento y que sea efectivo en el mes de octubre. Estamos trabajando para lograrlo y esperamos poder hacerlo. Y la otra buena noticia que también tenemos para Martín es que vamos a empezar a hacer el semáforo en la USMA, verdad, porque nosotros también somos una familia y nos estamos preparando para hacer el semáforo entre todos los que voluntariamente quieran participar y nosotros pues también poder conocer la herramienta, conocer la metodología, pero también ayudar a construir. Quiero pedirle a la profesora Sonia Neubal, vicerectora administrativa, que a nombre de la universidad también nos dé unas palabras. Muy buenos días a todos. A la honorable ministra de Desarrollo Social, licenciada Marina Castillo, al doctor Martín Burt, quien ha hecho una excelente exposición, presidente de la Fundación Paraguaya, a los excelentes panelistas que nos acompañarán en el día de hoy, profesor Luis Alberto Mora, profesora Caterina Hambler, doctora Eugenia Huendejaque, y bueno, la profesora Dagmar, quien es nuestra directora del proyecto del semáforo y que ha venido desarrollándose excelentemente bien. Como lo ha dicho, sí, vamos a hacer el semáforo aquí en la USMA. No se escucha muy bien, ahora sí, gracias. Así que vamos a estar haciendo eso a través de nuestras áreas de recursos humanos. Bueno, quería, y bueno, decanos, profesores que nos acompañen y sobre todo los estudiantes, los estudiantes que esto es muy importante para todos nosotros, para todos ustedes. en nombre del rector magnífico profesor Francisco Blanco López Oazo, quien realmente por un compromiso ineludible en el día de hoy con Conea UPA, verdad, en la recritación de la Escuela de Psicología, no puede acompañarnos hoy. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este panel sobre la medición de la pobreza. La Universidad Católica, Santa María de la Antigua, y la Fundación Paraguaya de Cooperación de Desarrollo suscribieron hace muchos años un convenio de cooperación con el propósito de desarrollar e implementar soluciones innovadoras, prácticas, sostenibles, mediante la aplicación del programa del semáforo para la eliminación de la pobreza. Es lo que nos acaba de presentar muy atinadamente el profesor Martin Berg. una herramienta de innovación social que ofrece indicadores de calidad de la educación orientada a la toma de decisiones y asignación de presupuestos a escuelas, a familias de las regiones más vulnerables en la República de Panamá, como es la comarca Nove Bugle. Con este propósito se han llevado a cabo una serie de investigaciones sobre la medición de la pobreza, las cuales vamos a conocer más a fondo con los excelentes panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Importante lo indicado, lo mencionado, motivación y capacitación. Todo esto es posible siempre y cuando haya realmente el propósito, haya lo que es la responsabilidad de hacerlo y por eso es el llamado a las autoridades, a las comunidades, no solamente a las autoridades, a la empresa privada, al público en general. Nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia en este excelente panel. Les deseamos muchos éxitos y que aprendamos todo lo más que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sonia. Nos preparamos ahora para escuchar las palabras de la licenciada Marinés Castillo, ministra de Desarrollo Social, con nuestro agradecimiento del tiempo que nos dedica para que la comunidad universitaria, tanto estudiantes como profesores y autoridades, podamos conocer también el compromiso del gobierno en este tema y en el ODS número uno, fin de la pobreza. Buenos días a todas y todos. Bueno, gracias por la oportunidad. Honorable señora Sonia Newell, vicerectora de la Universidad Católica Santa María la Antigua, al honorable señor Martin Bird, presidente de la Fundación Paraguaya, a ti Dagmar por invitarme, Eugenia, por ser parte del canal para venir a presentar a la USMA. Estoy muy contenta de estar aquí, a todos los docentes y al personal que nos acompañan. Estuve aquí la semana, esta misma semana, hace un, ayer, el lunes, ya no sé qué día es hoy. El lunes, el lunes estuve aquí acompañando al rector y a la Fundación y a la Fundación Generación de Energía Social en el lanzamiento de un mapeo de un dashboard de las obras de misericordia de la arquidiócesis de Panamá, que es parte de lo que de alguna manera hemos venido trabajando en conjunto y que, y que, y que más que presentar los indicadores y demás en cifras, el mensaje que quiero transmitir con esta presentación es que la única forma de ponerle fin a la pobreza y a la desigualdad es trabajando todos juntos en alianza. Yo creo que ese es el principal mensaje de esta presentación. Bueno, Panamá tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible con el ODS-1. Siguiente. Si tienes el point, yo creo que yo mejor lo llevo. Gracias. ¿Y para dónde lo...? ¿Para acá? Ahí. Ok. Panamá tiene varios compromisos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente con el ODS-1, el fin de la pobreza, que sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro país. Ese ODS-1 no puede avanzar si no avanzamos también en el ODS... no lo vinculamos al ODS-10 de las desigualdades. Ok. Como lo dije anteriormente, la Agenda 2030 y los ODS son una guía para el desarrollo. ¿Y qué nos interesa a qué nos aboca esta Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS, el logro de los ODS? Nos mandata de alguna manera hacia la territorialización de nuestras acciones en conjunto, como lo decía, ir al territorio. Esa mirada no desde nuestras oficinas, no desde la universidad, sino desde el territorio. Acciones en el territorio, en las comunidades, para lograr de esa manera el cierre de las brechas de pobreza y desigualdad. Importante remarcar que como país tenemos este plan estratégico nacional con visión de Estado. Esto, cuando estamos hablando de esto, no estoy hablando solamente de este gobierno. Es un compromiso país que viene marcado desde hace, desde la que adoptamos la Agenda 2030 y que además tiene ese compromiso marcado que nos ha permitido que en cinco años hayamos disminuido y hayamos mejorado en el cumplimiento de los ODS a los que no estamos comprometidos. Panamá ha sido uno de los países que en la región ha ido mejorando paulatinamente y que va mejorando en comparación a los otros países de la región. Cuando hablamos de cifras, de acuerdo al índice de pobreza multidimensional nacional del año 2017, tenemos más de 777 mil panameños y panameñas en pobreza que se nos están quedando atrás. Y dentro de esto, y llama la atención que en el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes tenemos a 453 mil 837 niños, niñas y adolescentes en pobreza multidimensional. Panamá pasó de solamente medir la pobreza por ingreso a medir la pobreza multidimensional por país, una metodología que utiliza de Alkaid Foster con Oxford que utilizamos tanto desde el 2017 y bueno, se aplicó en el tema de niñez en el 2018 y luego, bueno, aquí podemos ver que también la pobreza tiene rostro de mujer y de niña ya que el 50% de la población, que las mujeres son el 50% de nuestra población en estos momentos y sobre todo cuando vemos y nos acercamos al territorio, las mujeres son, las mujeres las niñas, la mujer rural, la mujer indígena, la mujer afrodescendiente son las personas, la mujer con discapacidad y la mujer adulta mayor son las pobres. Cuando hablamos de pobreza y bueno, más adelante hay más mediciones y hacia dónde nos fuimos, importante que el tema de ingresos, Panamá a pesar de la pandemia y todas las estimaciones hemos disminuido la pobreza. yo siempre hablo que son cifras importantes pero cuando ya nosotros estamos midiendo con indicadores que la pobreza es multidimensional nos marca una hoja de ruta el poder haber medido y poder saber si disminuimos o no la pobreza por tema de ingreso pero de todas maneras tenemos que seguir midiendo multidimensionalmente y llegando al territorio atacando las otras causas de la pobreza más allá que la pobreza del ingreso. ¿y cómo cómo lo hacemos? Como lo dije atacando la pobreza en todas sus dimensiones implementando políticas sociales integrales y concertadas y basados en evidencias científicas que para nosotros en el país es el índice de pobreza multidimensional y que nos fuimos más allá de un índice de pobreza multidimensional por el tema de territorialización lograr llegar a conocer más cerca no hemos llegado tan cerca a la unidad de la familia como nos hablaba Martín pero lograr al corregimiento que es la unidad de división territorial más chica en nuestro país entonces nos fuimos al IPM por corregimiento que nos da una información más precisa de dónde están los pobres y cómo viven esta pobreza para poder lograr fortalecer ese trabajo articulado de la junta técnica el gobierno local el gobierno de provincia y poder también trabajar con las comunidades todo con este enfoque territorial también a través de la semaforización y utilizamos en este índice de pobreza multidimensional por corregimiento cinco dimensiones indicadores de vivienda de educación de trabajo de ambiente y de salud para poder medir de acuerdo a esto y con una semaforización cómo está cada corregimiento de nuestro país y surge a raíz de este índice de pobreza multidimensional el plan Colmena que es la estrategia de Estado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y este plan Colmena tiene un reloj Colmena con 12 áreas de intervención donde tenemos y lo pueden ver y el plan Colmena también es nuestro acelerador para el logro de la agenda 2030 y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible donde el número uno es la primera infancia el dos la nutrición la tres agua limpia y salud básica cuatro salud el cinco educación seis viviendas siete actividades que generen ingresos y emprendimiento el ocho seguridad el nueve deporte y cultura el diez conservación de ambiente once electrificación rural y luminarias y doce infraestructura vial todo esto con acciones concretas del gobierno central pero que nace de la base de la comunidad a través de consultas que se realizan en las comunidades en estos corregimientos son las comunidades las que determinan realmente en basado también con el índice de pobreza pero también cuáles son sus necesidades cuáles son sus carencias y en base a eso se elabora un plan de acción que lleva a cabo entonces los gobiernos locales la junta técnica y demás en estas consultas y en estas mesas colmena no solo trabaja el gobierno sino también está la academia también está la empresa privada está la comunidad organizada están los clubes cívicos ONG y demás que participan en las mismas hemos priorizado en el plan colmena en 63 distritos 300 corregimientos de el panamá rural agrícola el panamá de las comarcas indígenas y el panamá de los barrios porque ahí es importante recalcar que la pobreza no solamente se debe medir desde el punto de vista de la ruralidad sino también existe la pobreza urbana que la tenemos en el panamá de los barrios aquí podemos ver un mapa de los distritos priorizados y los corregimientos que hemos priorizado donde podemos ver que están todos porque y creo déjame echar pata es que yo no lo estoy yo creo que yo lo estoy moviendo pero no soy yo ok yo he hecho para atrás que no ok el el porque si nosotros hubiéramos nos hubiéramos ido solamente con las mediciones tradicionales y solamente de acuerdo a a los indicadores probablemente hubiéramos tenido todos los corregimientos hubieran sido de la comarca Novebule sin embargo aquí cerquita en Panamá aquí al lado del Panamá moderno tenemos pobreza y pobreza que se vive en igual intensidad que en la comarca Novebule en en corregimientos como por ejemplo Gonzalo Vásquez en áreas insulares que están aquí cerca en Panamá Este en la 24 de diciembre y áreas y corregimientos de Panamá Oeste también se vive con mucha intensidad la pobreza igual que la tenemos en las comarcas a veces no es un llamado no nos tenemos que ir solamente a las comarcas tenemos podemos accionar todos juntos aquí mismo cerquita del Panamá moderno entonces la fase de colmena bueno primero el alineamiento central y local luego la territorialización a través del diagnóstico que se hace con mediciones técnicas pero también con las consultas comunitarias y luego entonces las acciones concretas que es el Plan Colmena donde estamos accionando todos y que por eso hablaba también la importancia de que haya mapeos como en la universidad y en las obras de yo le decía al rector yo sé que la USMA está haciendo muchas acciones importantes para poner fin a la pobreza tenemos que mapearla que forme parte del Plan Colmena porque de nuevo es una acción estratégica de Estado no solamente del gobierno y tenerlo en este monitoreo de sistema de información aquí podemos ver bueno los planes Colmena de desarrollo territorial que ya se han levantado y algo que hacemos desde el Ministerio de Desarrollo Social para luchar contra la pobreza pero de nuevo es la pobreza por ingreso son los programas de protección social no contributiva los llamados programas de transferencia monetaria condicionada que en este momento tenemos más de 190.000 beneficiarios y estos programas de protección social no nos hemos quedado ahí estos programas si buscan restituir los derechos de salud de educación de estas personas que se nos están quedando atrás pero para nosotros es importante la inclusión productiva de nuestros beneficiarios y para ello nosotros hemos vinculado a las personas que son beneficiarias de estos programas para que en redes de familia logren capacitarse logren ser productivos les damos insumos productivos lo estamos haciendo incluso en algunos casos con alianzas con el sector privado otros con otras instituciones del gobierno pero ya hemos evaluado su impacto y tiene un impacto positivo en la movilidad social y en lograr la reducción o que salgan de la pobreza estas personas no solamente dándole este programa de transferencia monetaria condicionada sino con la inclusión productiva que debe ser la puerta de salida de estos programas y tomo nota y ahí está ojeando Martín ya lo marqué en el libro acabo de ojearlo y lo tengo marcado porque yo digo no sé si es una diosidencia pero abro el libro y me salen los programas de transferencia monetaria condicionada justo ahí y tomo nota me llevo el libro para leérmelo me encantó la exposición ya Eugenia me había hablado un poco de lo que estaban haciendo y lo que significaba pero no lo había podido ver claramente y después escuchar su exposición creo que pudiéramos vincular y me llevo esa tarea vincular este programa de redes de familia que tenemos de inclusión productiva de los programas de transferencia monetaria condicionada para vincularlo un poco con el semáforo con lo que estamos viendo con el método de ustedes y ver realmente las carencias de la familia si trabajamos el tema de proyecto de vida de estas sobre todo mujeres que están en este programa de redes de familia pero ver cómo podemos potenciarlo cómo podemos mejorar con algunos de los indicadores también que ustedes tienen y hacer puede ser hasta un piloto pero que logramos y creo que lo importante ahí pudiéramos medir ya me estoy comprometiendo nosotros realizamos una primera evaluación de impacto de los programas de transferencia monetaria condicionada que tenía que después de 15 años no se había hecho nunca una evaluación de impacto logramos sacar la línea base y si tiene un impacto positivo pero creo que vinculando esto que vemos hoy pudiéramos hacer un comparativo ya luego esta evaluación de impacto porque ya tendríamos otra otra línea una línea base con que medir y pudiera ser un buen piloto de ver como como esta nueva metodología puntual saliendo de los indicadores tradicionales que de la metodología de Alca y Foster medir puntualmente en estos programas me llevo esa tarea bueno la estrategia colmena ya es ley de la república es una estrategia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad ya institucionalizada que nos marca esa hoja de ruta y tiene esta mirada de zoom a los territorios pero sobre todo basada en una metodología de abajo hacia arriba donde son las comunidades las que deciden cuáles son sus problemas y también las posibles soluciones de las mismas y se acciona entonces concretamente desde el territorio en alianza esta ley también tiene un nos indica que debemos tener un sistema de gestión del plan colmena que era un poco lo que yo les hablaba para poder mapear para tener un dashboard de todo lo que se está haciendo en el territorio no solo desde el gobierno sino también desde el sector privado la academia ONGs y demás y en eso estamos en este momento aquí podemos ver un poquito de la arquitectura del sistema de gestión colmena que tiene una torre de control nacional también esta estrategia este sistema de información nos permite poder medir y poder ver a dónde está la inversión y creo que eso es algo que mucha gente no sabe si no estás en el sector público nosotros aprobamos como instituciones del sector público unos presupuestos estos presupuestos les llamamos a veces como unos bolsones presupuestarios que tienen unos rubros pero no está marcado hacia dónde va a qué inversión exacta va a qué corregimiento va para qué acción específica y a cuántos beneficiarios tiene eso lo vamos a lograr con este sistema de gestión colmena ya se está trabajando aquí ahora sí un vídeo de cómo funciona porque además tiene las comunidades pueden participar y las personas pueden accionar ahí que no se está trabajando Voy a morir aquí. 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 Voy a morir. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Pero se puede. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Voy a morir aquí. Tú puedes poner un banco. En el pueblo. En el pueblo. Creo que es parte. Creo que es parte de nuestra obligación. Nosotros. Nosotros. En el último mes. En el último mes. En el último mes. sin comer rojo. Entonces tú puedes tener en una misma calle. Gente que es roja, amarilla o verde en el en el mismo indicador. Sí. Entonces la granularidad que tú estás mostrando en este hermoso video se puede cerrar el círculo con la granularidad desde la perspectiva de las familias, porque acá lo que se tiene que lograr no solamente es el compromiso del gobierno de Panamá y de las empresas de Panamá y de las ONG de Panamá, de las mamás de Panamá. Sí. Y eso. La buena noticia es que se puede y que si se le da protagonismo y si les se les empodera, podemos penetrar. El trabajo comunitario, porque hasta ahora todas las intervenciones llegan hasta solamente trabajar con la comunidad, pero hay una unidad de medida más básica aún. Las son los hogares. Entonces tú puedes convertir las necesidades de los hogares en los proyectos comunitarios, un proyecto comunitario de enseñar a ahorrar, otro proyecto comunitario de aumentar ingresos, otro proyecto comunitario de arreglarse los dientes, otro proyecto comunitario de las familias que necesitan atención primaria de la niñez o qué sé yo. Así que felicidades y también finalmente por el enfoque del gobierno de Panamá de aspirar a graduar a las familias de las transferencias monetarias condicionadas a no necesitarla más porque el mundo está lleno de incentivos perversos que y que prácticamente se le castiga a la mamá por salir adelante. Entonces, en vez de castigarle, premiarle y bueno, así que nos ponemos a tu disposición y realmente extraordinario el video. ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero esa copia? Gracias a la orden. Porque es lo que quiero decir de ustedes. Gracias. A la orden. Muchas gracias, ministra. Agradecemos su compromiso y también pues la tarea que se lleva. Quiere decirle que también el semáforo tiene una bolsa de soluciones y esa bolsa de soluciones ya tiene muchas propuestas, ¿verdad? De cómo motivar a las familias o cómo trabajar en forma conjunta la solución de alguno de esos rojos o de esos amarillos. Así que también tenemos esa oportunidad. Queremos decirle a la ministra que si debe retirarse por algún compromiso, si nos puede acompañar algún momento más, pero igual si se tiene que retirar, lo entendemos. Nos estamos extendiendo un poquito más de lo que habíamos programado esto. Así que usted nos dice, ministra, si nos puede acompañar un ratito más. Ok. Muchísimas gracias, ministra. Vamos a darle la palabra al profesor Luis Alberto Morán, economista, y él nos va a hablar de los índices de progreso social, ¿verdad? A ver cómo estamos en eso. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Ante todo, yo quiero primero agradecer y felicitar a las autoridades, al gobierno nacional, a la Universidad Santa María la Antigua, de donde también soy docente. Quiero agradecerles y felicitarles por esta actividad, por esta iniciativa, por convocar y participar, sector público, sector privado y en este caso la academia, que es muy importante para este tema, que es el tema de la pobreza. A mí me corresponde presentarles a ustedes el índice de progreso social, que es un complemento, es una variable más, es una alternativa más para la medición de la pobreza. Ustedes han escuchado las diversas formas o diversas maneras de medir la pobreza, porque por un lado tenemos la medición de la pobreza a nivel de los ingresos, ¿verdad? A través de los ingresos de las familias. La pobreza también se mide a nivel del índice de pobreza multidimensional que han escuchado, que mide otros componentes importantes, como por ejemplo, transporte, salud. Y en ese complemento, dentro de esas variables, entra el índice de progreso social. Como ustedes ven, son resultados del Social Progress Imperative, pero hay una serie de organizaciones detrás que también están participando en la medición. En la región, es muy importante señalar que en la región está participando el Incae, haciendo, digamos, los datos y el análisis correspondientes a Panamá y los demás países. Les voy a hablar un poco de eso. Muy bien. Muy bien. Ahí creo que la presentación, perfecto. Yo, como hay varios estudiantes, como hay muchos estudiantes, yo voy a hacer, voy a romper un poquito el protocolo y yo voy a aprovechar y les voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que llegó el Internet satelital a Panamá, ¿cierto? ¿Cómo se llama la persona que está detrás del Internet satelital? Elon Musk, perfecto. ¿Cómo se llama ese Internet que llevó a Panamá? Perfecto. Pensemos que tenemos la oportunidad de que Elon Musk nos acompañe hoy en la sala y entre por esa puerta y se siente al lado de ustedes. ¿Se imaginan? Perfecto. Imagínense que en ese momento que llega esta persona tan reconocida a nivel internacional, imagínense que justo en ese momento el profesor Morán comienza a medir el ingreso de todas las personas que están acá. Y les pregunto cuánto ganan mensual o cuánto ganan anualmente. Ustedes, como estudiantes, y bueno, acá nos acompañan muchos colegas, ¿cuáles ustedes creen que van a ser los resultados de esa medición? ¿Qué pasará con los ingresos de nosotros? No de Elon Musk, sino de nosotros. ¿Alguien me pudiera decir? ¿Qué ustedes creen que pasará con nuestros ingresos? ¿Allá? ¿Alguna respuesta? Nada. Totalmente, pero en los resultados, los ingresos van a salir que todos tenemos ingresos altísimos. Va a ser una buena noticia para todos. Y ese es un poco el problema de los promedios. ¿Por qué les comparto eso? Porque la medición de la pobreza a través del tiempo se ha denotado de que tenemos que ir mucho más allá en la medición y buscar otros indicadores que nos den mejores respuestas. Es por eso que el ingreso dejó de ser la única alternativa en la medición de la pobreza. Ustedes escuchaban hace poco en las presentaciones, tanto de Martín en Paraguay y de la ministra, que hablábamos del índice de pobreza multidimensional. Y el índice de progreso social se complementa muy bien porque también busca las otras variables, las otras necesidades básicas de la población, porque una persona puede tener ingresos. Pero si no satisface sus necesidades básicas, esa persona sigue siendo pobre. Voy a meterme un poquito más en el tema para que ustedes lo vean. Por eso que ya no solamente medimos el PIB. Porque el PIB no es un indicador de bienestar. Necesitamos abarcar un poco más. Y aquí yo quiero hacer énfasis con la importancia de la academia, porque quizá acá nos acompañen ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, contadores. Nosotros desde la academia podemos aportar mucho al índice de progreso social. Lo vamos a ver, porque yo con la investigación, yo con los programas de educación financiera, yo con los programas de emprendimiento, yo como joven en mi territorio, en mi comunidad, puedo ayudar a cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible. No es una tarea simplemente el gobierno, no es una tarea simplemente el sector privado, no es una tarea simplemente la universidad. Es la armonía y colaboración de estos tres actores importantes. Vamos bien, ¿no? ¿Qué ven cuando ven esta imagen de dos niñas caminando en el parque? ¿Alguien me puede decir qué ven, qué sienten ustedes de manera positiva cuando ven a estas dos menores caminando en un parque? Tranquilidad, me gusta esa palabra, por ahí escuché paz, felicidad, ¿qué más? Armonía. ¿Cuántas de nuestras comunidades, yéndonos un poquito más de la ciudad, tienen esa tranquilidad o esa paz de caminar, de pasear, de disfrutar de la naturaleza en base a la seguridad? Y lo vamos a ver, el medio ambiente tiene que ver también con la pobreza. Por eso les agrego acá, el índice de progreso social es una medición de desempeño social de un país. Es decir, esa capacidad que tienen los países, en este caso Panamá, de satisfacer las necesidades fundamentales de la población. ¿Qué mide el índice de progreso social? De seguro ustedes lo están pensando y dicen, bueno, ¿qué me dirá? Vean que como estaba la presentación que tuvimos interesante del caso paraguayo, que es un semáforo y que va a desarrollar la Universidad de Dagmar, yo lo felicito por esa iniciativa. El semáforo también se complementa mucho con el índice de progreso social, porque ahora queremos saber las personas pobres si cuentan, por ejemplo, con nutrición y asistencia médica básica. Y hago un alto, porque cuando escuchamos esta palabrita, asistencia médica básica, es una palabra básica, importante, pero que muchos de nosotros quizá no tienen acceso a ella. Cuando hablamos del índice de progreso social, también hablamos del acceso a agua y saneamiento. Hace poco, una estadística importante, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ahora que realizó la medición de los hogares, reflejaba la gran cantidad de hogares panameños todavía que no tienen acceso a agua potable. Y este tipo de índices, este tipo de mediciones que hace, por ejemplo, el semáforo, el índice de progreso social, el índice de pobreza multidimensional, nos da la oportunidad de hacer intervenciones, políticas públicas, lo hablábamos con la vicerectora, el tema también de los incentivos adecuados para poder reducir la pobreza. Ya los datos, ya los semáforos, el color rojo o amarillo, nos está diciendo dónde intervenir. Y voy a hablarles un poquito de eso. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en el acceso a conocimientos básicos, el tema educación, que la educación sea de calidad, también está en el índice de progreso social. ¿Por qué el tema de la educación y los economistas hacemos mucho énfasis en eso? Porque una persona que entra al sector primario, que se queda en el sector secundario, que no deserta, que no repite, es una persona que por cuenta propia puede adquirir un empleo formal. Y en economía y en el índice de progreso social, el empleo formal es sumamente importante para reducir pobreza. El empleo formal es mucho más importante que recibir, por ejemplo, un programa de ayuda o asistencia social. Porque la persona, por cuenta propia, se realiza, se prepara y consigue un empleo. Dentro de mi presentación, yo voy a contarles dos experiencias que he tenido como investigador. Una en Italia, en la provincia de Trento, y otra en la ciudad de Berlín, muy relacionado con el índice de progreso social. Para poder destacar la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades. Y dentro del índice, ustedes pueden ver, por ejemplo, vivienda, seguridad, que es lo que habíamos visto en la imagen. Por ahí está la calidad medioambiental. De igual manera, para que no se nos pierda, por allá creo que están los derechos humanos. Y de igual manera, la importancia también que tienen los datos. Vean cómo hemos visto y hemos apreciado, por ejemplo, los programas que tiene el programa o el plan Colmena. Es muy importante contar con la información, contar con los datos, de modo que existan esta transparencia y el uso de datos nos permita tomar decisiones adecuadas. Muy bien. ¿Cuáles son los países mejores del mundo? Imagínense que más de 160 países compiten una maratón. ¿Cuál tiene mejor o mayor progreso social? En el mundo, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suiza e Islandia. ¿Cómo estamos en la región? Chile, número uno. Costa Rica, número dos. Uruguay, número tres. Argentina, en el puesto número cuatro. Y Panamá, en la región, ocupa el puesto número cinco dentro de la última medición del índice de progreso social. ¿Qué resultados Panamá ha tenido en las últimas fechas o en los últimos años? Si les traje este pequeño resumen comparativo del año 2020, que a mí me gusta mucho como la posición del país, porque ocupábamos el puesto cuarenta y nueve de ciento sesenta y tres con un valor de setenta y seis punto cincuenta y cinco. Y en el año 22, lastimosamente, caímos en ese índice de progreso social. Hay que destacar que hay muchos países de la región que están destacando el bienestar. Entonces están haciendo intervenciones, programas o proyectos para la mejora de la calidad de vida. Hay países desarrollados, el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, y por eso mi presentación yo comencé hablando del Producto Interno Bruto, porque Nueva Zelanda dijo, ya no me interesa el Producto Interno Bruto. Yo hoy quiero saber que las personas accedan a necesidades básicas, que yo cuente con el luz eléctrica. En la pandemia lo aprendimos, que el estudiante pueda tener, en cualquier lugar del país, pueda contar con Internet. Acceso libre para todos, porque ahí se fomenta la educación. ¿Vamos bien, verdad? Al igual que la presentación que nos hizo Martín, sumamente interesante, vean que el índice de progreso social es algo similar. Es una especie de semáforo que tiene pilares o componentes, básicamente son 12, y hay una serie de indicadores. Por cuestiones de tiempo, yo les voy a resumir en tres. Necesidades básicas, fundamento de bienestar y oportunidad. Los colores azul, por ejemplo, representan un desempeño bueno, el rojo un desempeño bajo, y el amarillo un desempeño en promedio para su grupo de pares, de acuerdo al ingreso de país. Acá hice un pequeño resumen. Vamos a ver cómo las cosas u oportunidades de mejora que tenemos. Y lo importante de este índice de progreso social. Es importante destacar que además del índice de progreso multidimensional y el índice de progreso social, tenemos un abanico de datos, para lo que yo les mencionaba, para poder proponer, para poder debatir y para poder presentar soluciones. Si hay algo que ha enseñado la economía es que para poder realizar un programa o proyecto, tenemos que tener datos. Si no tenemos datos, no podemos medir. Si no podemos medir, no podemos mejorar. Y nos quedamos estancados y el índice nos dice, ojo, hay que progresar socialmente. Necesidades básicas humanas. Vean lo importante, en este índice, Panamá sale muy bien posicionado en la oportunidad o en ese acceso a las viviendas que tiene la población. Pero quizá, por ejemplo, en el tema de nutrición, el tema de nutrición y dieta baja en frutas y verduras, que es muy importante porque la forma o la manera como nos alimentamos, posteriormente lleva a enfermedades que son a lo mejor ese top 3 o top 5 de enfermedades relacionadas, por ejemplo, problemas de azúcar, el corazón, presión alta, entre otras. Entonces, acá hay una gran oportunidad de esa mejora de la alimentación que pueden tener las familias. Pero vean que también se relaciona con el empleo, porque si las familias tienen un empleo adecuado o un ingreso adecuado, pueden progresar socialmente en este componente. Fundamento de bienestar, suscripción de la telefonía móvil. Importante, casi la mayoría de panameños, en promedio o en los hogares, contamos con un celular. Para todo, usamos el celular y que ahora se está utilizando como método de pago. Pero vean que, por ejemplo, en ese fundamento de bienestar, todavía no estamos muy bien posicionados en la atención médica de calidad y en el acceso a gobernanza en línea. Muy importante que los datos, y acá en gobernanza también se mencionó durante el panel, la participación ciudadana. ¿Qué es participación ciudadana? Constantemente nos quedamos, ante estos temas de la pobreza, viendo los toros fuera de la barrera. Y como estudiantes nos quedamos viendo, hay una frase muy coloquial, ¿no? Viendo los toros desde acá, esto está bien, esto está mal, pero sucede allá. Si hay algo que yo puedo compartirles en la mañana de hoy, es que como panameños, como ciudadanos, como jóvenes, como profesionales, independientemente del campo donde estamos, no nos podemos quedar fuera de la barrera. Yo creo que Panamá tiene un gran compromiso de participar de manera ciudadana, porque la participación ciudadana inclusive ya pasó de moda. Ahora hablamos de presupuesto participativo, que ese presupuesto de cualquier programa a nivel del Estado, tiene que tener un componente de la comunidad que diga, sí, yo creo que eso lo necesitamos. Sí, yo creo que esto es lo que realmente me va a ayudar a mí a lograr una movilidad sostenible o una movilidad social. ¿Saben ustedes qué es movilidad social? Es que yo, independientemente del lugar de donde venga, tenga la oportunidad de crecer económicamente y no necesariamente me quede estancado en la pobreza. Ustedes vieron una lista de países que por ahí decía Dinamarca. Dinamarca ha sido uno de los países, obviamente el líder es en progreso social, pero uno de los países que ha logrado alcanzar mayor movilidad social. Independientemente del lugar, o como decimos académicamente, de la cuna de donde yo vengo. Muy bien, y por último el tema de oportunidades, mujeres con educación avanzada, algo muy importante en Panamá, acá lo vemos, gran representación femenina. Las mujeres se preparan, tienen altos puestos ejecutivos, tienen años de escolaridad altos. Pero vean que en ese mismo componente de oportunidad, por ejemplo, el matrimonio temprano, Panamá, no sale bien posicionado, principalmente por la gran cantidad o un número significativo de casos de jóvenes embarazadas a edades tempranas. Y me gusta mucho este último dato, porque yo creo que tenemos mucha oportunidad, que también tiene que ver con progreso social. Jóvenes que no trabajan ni estudian. La gran importancia de la formación dual y de la participación de los jóvenes en el mercado laboral. Muy bien. Panamá tiene un ingreso per cápita alto, por eso hablábamos del PIB. Cuando yo tengo el PIB, la producción y la mido entre la cantidad de habitantes, me sale que Panamá tiene un ingreso per cápita alto. Pero si se que ha logrado un ingreso alto, todavía tenemos que lograr mucho en el tema de necesidades básicas que están en el semáforo y de las que he conversado un poco. Yo les recomiendo que vean un poco los indicadores, porque hay una serie de indicadores relevantes para el tema de progreso social, inclusive medio ambiente, vivienda, entre otros. Y es muy y es clave que lo veamos como país, porque hemos retrocedido algunas posiciones, principalmente ha pasado en la región. Es algo también común en la región, pero esta caída ha sido también acreditada a la pandemia, a ese año 2020 que tuvimos y que enfrentamos todos. Si yo tomo Panamá, tomo Noruega y tomo Chile, que son los, el mejor de la región y el mejor del mundo, Panamá quedaría bajito en el índice de progreso social. Y esto no está mal. Yo creo que uno siempre se compara y uno se dice, uno dice, oye, ¿cómo estoy saliendo en clases? Oye, ¿cómo están mis investigaciones? ¿Cómo estoy? Siempre constantemente queremos mejorar y el índice de progreso social es una alternativa para mejorar y, por qué no, para poder compararnos con otros. ¿Qué han hecho estos países? Quizá no haya una receta mágica, pero mucha inversión en el principal activo de los países, la gente. Capacidades, necesidades básicas, seguridad, salud, educación, entre otros elementos. ¿Qué recomendaciones tenemos? No quería cerrar sin contarles un poquito muy breve mi experiencia en estos dos países haciendo investigación. Trento es una de las provincias en Italia que ha logrado el mayor número de cooperativas. En nuestros países vemos mucha gente trabajando individual. Siempre le preguntamos, ¿usted qué se dedica? Yo tengo una panería. Y usted, tengo otra panería. Y usted acá, también tengo una panería. ¿Ustedes tres se conocen? No, no nos conocemos. ¿Le gustaría producir juntos? No es lo mismo producir tres panes que producir 500, 600, 800 panes y poder ofrecerlos en el mercado. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto. Y este caso de Trento, que se los recomiendo, está en un libro que yo publiqué, que está acá en la librería disponible gratis. Se llama Economía sin atajos. Hay un capítulo que dice, un economista en Trento, habla de la importancia de las cooperativas. Y esto es importante por lo que hemos hablado, el progreso social. Segundo, mi experiencia en Berlín. Hay un componente acá que habla de la inclusión. Berlín es una de las ciudades con programas de fomento a la inclusión. Me tocó a mí ir a uno de los talleres donde se capacitan a las personas con discapacidad, se capacitan para que las personas cuenten con un empleo. Además de la formación, hay un gran componente de las empresas que le dan trabajo a las personas con discapacidad. Yo no quería cerrar mi presentación de contarles esto, porque cuando yo terminé de salir de ese taller de formación para personas con discapacidad, no pude decir ni una sola palabra. Al comparar la realidad de nuestros países, que muchas personas con discapacidad no tienen la oportunidad ni siquiera de salir de las casas. No hay una infraestructura, una acera, un espacio público peatonal o una infraestructura de transporte adecuada para que esa persona llegue a su trabajo. Eso es progreso social. Yo les recomiendo el caso de Berlín, lo voy a publicar en otro libro que se llama Aterrizaje Económico en Berlín en el mes de julio. No es una propaganda, pero para que lo tengan ahí en mente. Recomendaciones muy breves. Empleo formal, mejorar los servicios de salud, principalmente equipos, insumos y personal. La inversión y manejo de agua potable como política de Estado. Es muy importante ese acceso a agua potable. Destinar recursos de manera adecuada en la educación. Evaluar resultados es progreso social y no quería cerrar mi presentación con la gran importancia que tienen las políticas continuas o a largo plazo. Es decir, como país, pensando en el progreso social, tenemos que pensar en los próximos 20 años. Que las políticas con evidencia, con datos que funcionan, deben permanecer en el tiempo. Y más cuando se trata de progreso social. Por ejemplo, la inversión en agua potable en un periodo tan desafiante ahora con la escasez de agua. Yo les dejo con ese desafío. Espero que el índice de progreso social sea una chispa que les entusiasme para seguir. Que un complemento más al semáforo, al índice de progreso multidimensional que hemos conversado y que nos ayuda a tomar mejor decisiones. Si tenemos más datos, las decisiones van a ser mejores. No nos quedemos sentados en nuestros puestos y viendo los toros de la barrera. Participemos, actuemos y ayudemos a reducir la pobreza. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tomamos nota para ir a buscar el libro Economía sin atajos. ¿En la librería o en la biblioteca, profesor? En la biblioteca, ¿verdad? Recordemos, para ir a buscarlo, me gustó mucho también esa presentación que hace el profesor. Donde nos pide como ciudadanos participar. Ese es el gran cambio. Vamos a escuchar ahora dos intervenciones más. Una de Catherine Hamler. Ella es la directora de evaluación y seguimiento del semáforo. Y ella nos va a hablar un poco de la medición de la pobreza como un factor de empoderamiento. Que es lo que estamos hablando. La necesidad de empoderar a las personas para que puedan ellos con su propia fuerza salir adelante. Y vamos a escuchar también a Eugenia Juendejaque del Centro Educativo Juvenil y Biblioteca de las Mañanitas. Quienes han tenido en Panamá la oportunidad de aplicar el semáforo en la población de las Mañanitas. Y de ver y poder analizar pues estos cambios. Así que le vamos a dar la palabra a Catarina. Hola, buenos días. ¿Comparto aquí mi pantalla o TACMar? ¿Tienes la presentación? ¿Tú vas a compartir la pantalla, Katy? Dale, sí. Aquí está. ¿Me avisan por favor cuando puedan ver? Aquí está. Ya te podemos ver. Súper. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a todos que están aquí escuchando esos paneles. Y también muchas gracias a todas las contribuciones interesantes que ya hoy hemos escuchado. Qué grupo muy impresionante de personas. Yo voy a tratar de ser bastante breve ahora. tomando en mente el tiempo. Lo que quiero plantear son algunas ideas más conceptuales, diría, sobre cómo acercarnos al tema de la medición de la pobreza de una manera que sirve no solamente a las personas que quieren usar las estadísticas como de manera más tradicional, o sea, los gobiernos o investigadores, sino también medición de la pobreza de una forma que pueda contribuir al emporamiento de las familias que viven en la pobreza. Bueno, quiero empezar con una pregunta bastante básica. ¿Por qué y para qué medimos la pobreza? Las respuestas, digamos, más tradicionales tal vez son cosas como para evaluar programas o para estudiar las causas de la pobreza, estudiar las soluciones que pueden existir para la pobreza, para la selección de beneficiarios de programas gubernamentales tal vez. Tal vez también para sensibilizar sobre un problema que existe, para tener información de empujar como una política que se está proponiendo. Otra perspectiva, otra respuesta puede ser citar voz a las personas en situación de pobreza, que es una respuesta que tal vez hoy en día se escucha más que hace 10 o 20 años, pero sigue siendo una respuesta no muy común, digamos así. En general, y ahora me estoy refiriendo a la medición de pobreza cuantitativa, en general es la idea de dar voz a las personas en situación de pobreza. Se considera tal vez, si es que se considera, si es que se considera como lo que podría llamarse una condición de segunda orden en la medición de la pobreza. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay un excerpto de un texto, de un libro sobre la medición de pobreza multidimensional, básicamente sobre la metodología de Alca y Aposta, donde dice, While the approximate objective of poverty measurement is rigor and accuracy, an underlying objective must also be to use well-crafted measures to give a different kind of voice to concerns with injustice, to document raw disadvantage, to order complexity, monitor and evaluate advances, and make routes for tangible policy responses. Así que básicamente lo que aquí se plantea es que el propósito principal de la medición cuantitativa de la pobreza debe ser de tener como una medición robusta, de tener como una medición muy adecuada de que es la pobreza y adicionalmente se puede usar para dar voz a las personas en situación de pobreza. Ahora bien, para mí, y creo que para muchas cosas, no queda tan claro por qué dar la voz a las personas debería ser una condición de segunda orden y no como algo con una prominencia mucho más amplia. Eso tiene implicancias muy importantes en cómo medir la pobreza y en cómo se definen datos adecuados para la medición de pobreza. La perspectiva tradicional sobre cuáles son datos adecuados para la medición de pobreza básicamente plantea que la medición de pobreza es en su core, en la parte más importante, un problema técnico. Es decir, necesitamos disponer de datos sólidos, necesitamos datos imparciales, necesitamos recopilar esos datos siguiendo las mejores prácticas en la materia de encuestas de hogares y si logramos hacer eso, vamos a tener una métrica de pobreza robusta y buena. Pero puede haber una perspectiva alternativa sobre cuáles son datos adecuados para la medición de pobreza y esa perspectiva alternativa propone que la medición de pobreza es muy básicamente un proceso político. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que en medir la pobreza necesitamos también considerar dimensiones de la política de representación y dimensiones de la política de priorización. ¿Qué significa eso? La política de representación básicamente se refiere a las preguntas de quiénes son las voces y las narrativas que controlan cómo se define y cómo se mide la pobreza. Y por extensión, no queda solamente en esta pregunta técnica, pero por extensión, cómo se evalúa entonces la capacidad de un orden social, de nuestra sociedad, para proporcionar bienestar al mayor número de personas. Básicamente, esas preguntas apuntan a que la persona o las instituciones que definen cómo se mide la pobreza tienen una influencia muy grande en definir no solamente esa parte muy técnica de qué es pobreza, sino también de cómo se evalúa si lo que se hace en nuestra sociedad es beneficial para todos los miembros de la sociedad. Además de eso, hay el tema de la dimensión de las políticas de priorización. Eso se refiere a las preguntas sobre las prioridades políticas que se formulan sobre la base de las definiciones que se están acordando. En otras palabras, ¿en qué medida se define el papel de la pobreza en el desarrollo global o el desarrollo del país? Así que si básicamente definimos una cierta manera de medir la pobreza, en el mismo momento definimos cómo se van a priorizar ciertas áreas, ciertas maneras de embarcar el tema en relación con otros temas o en relación con otras experiencias que la gente puede tener como parte de su experiencia de pobreza. La definición del propósito de medición, entonces, es extremadamente importante. Hay un artículo muy importante de Amartya Sen que se considera como base del campo de la medición de la pobreza cuantitativa. Y en este artículo se identifica a dos pasos en la medición de la pobreza. El primer paso es la identificación, es decir, cómo identificamos si una persona o una familia o un hogar es pobre o no. Y el segundo paso es el paso de la agregación. ¿Qué hacemos con todos esos datos? Digamos que hemos identificado que esos hogares viven en pobreza y esos hogares no, ¿qué hacemos entonces con esa información para obtener o un número o sea un dashboard de información que básicamente a un nivel más agregado nos da la información sobre cómo actuar sobre esos datos? Lo importante creo de considerar aquí es que hay un compromiso entre identificación y agregación. En general, y eso es ahora bastante general, pero en general, enfoques cualitativos de investigación se enfocan en la identificación. Con métodos cualitativos podemos obtener información muy rica sobre quiénes son las personas pobres y de qué manera son pobres. Pero las métodos cualitativos tienen sus problemas en el tema de la agregación. Por el otro lado, los enfoques cuantitativos en general se enfocan en el paso de la agregación. No tienen mucho que contribuir en la pregunta de quién es pobre y de qué manera. Básicamente se suele trabajar con una definición predeterminada. Y los enfoques cuantitativos, entonces, tratan de construir una métrica robusta en base de la información de identificación que existe usando métodos de agregación fuertes y robustos. Pero lo que pasa es que al hacer eso, se opta por minimizar un error estatístico de medición al como enfocarse en el tema de la agregación a costa de aceptar un error de representación. al no dar mucha atención al tema de quién de hecho es pobre y por qué las perspectivas, las opiniones y la agencia de las personas en situación de pobreza no forman parte de la ecuación. El punto principal que aquí quiero hacer es que muchas veces si estamos hablando del tema de la robustez de métricas cuantitativas de pobreza, se suele olvidar de que una perspectiva en lo que significa una métrica robusta, que es el enfoque en errores estatísticos, no considera que hay otro error estatístico que es el error de representación que aumenta y que básicamente no podemos decir que al usar lo que se llamaría como las buenas prácticas en la meditación cuantitativa de pobreza, que eso de hecho es la mejor manera de medir la pobreza si consideramos todo lo que implica medición de la pobreza. ¿Cuáles son entonces las implicancias de considerar esas políticas de representación y las políticas de priorización? Básicamente lo central es que si queremos ver a las personas como agentes de su propio desarrollo, es decir, si queremos que la gente se empodera de hacer cambios en sus vidas, si queremos que la gente siente que son los dueños de sus vidas, eso requiere necesariamente de no limitarse a ver a esas personas como objetos de trabajo de datos estatísticos. El tema no es de, digamos, visitar a los hogares, a las familias, a las personas para medir su pobreza, para preguntarles cuál es su nivel de ingreso y después salir con esos datos, sino de considerar cómo se podría hacer esa medición de pobreza de una forma que va mucho más allá de eso, que básicamente da agencia a las personas en el momento de hacer la medición y en el momento de después sacar provecho de los datos, de los resultados de la medición. Hay varias implicancias de eso. Lo más importante, creo, es que da mucho más paso al paso de la identificación. Es decir, es la pregunta de quién es pobre y de qué manera son pobres. La segunda implicancia es que necesitamos incluir indicadores subjetivos. Ya Martín nos habló de esto. Simplemente no tiene sentido medir bienestar sin considerar dimensiones subjetivas de bienestar. Y también implica varios cambios en los principios de diseño de métricas y encuestas de bienestar. No voy a entrar en mucho detalle aquí, pero básicamente uno de los principios debería ser tratar de buscar formas que el proceso de medición sea útil para los participantes también. Y como desde una perspectiva de las teorías de medición, también tenemos que reevaluar los umbrales mínimos de aceptabilidad de la fiabilidad y validez estatística de una métrica. Es decir, si queremos evaluar si una métrica cuantitativa es una métrica buena para medir la pobreza, tenemos que incluir otros objetivos que solamente la robustez y la validez estatística, ya que básicamente esos no consideran este tema de los errores de representación. Y una manera de hacer eso es la forma en que el semáforo trabaja con la autoevolución como base de la eliminación de pobreza. Dado el tiempo, no voy a entrar mucho más en este tema ahora, pero como ya nos habló Martín hoy, la idea es de ser creativas y ser como nonconvencionales y imaginarnos una forma de medir la pobreza que sale desde la perspectiva de las personas que viven en pobreza y pensar no solamente en las necesidades de los usuarios de los datos como de un nivel más arriba de los gobiernos, de los investigadores, sino también o sobre todo de la perspectiva de las familias. Cómo podemos medir pobreza de una forma que en el momento de medición tiene sentido para las familias y también después de la medición les deja con una herramienta y con un resultado que les sirve para de hecho aprovechar el proceso de la medición de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Ya vemos, le estamos viendo forma, verdad, ese proyecto que en algún momento estábamos en planificación y que hemos ido preparando en esas conferencias mensuales, la próxima, el 21 de junio, para que reserven la fecha también. Y vamos a darle la palabra a Eugenia Wendejaque. Ella participa en la directiva del Centro Educativo Juvenil y Biblioteca de las Mañanitas. Y como dije, han tenido la experiencia por más de dos años con familias del área de las Mañanitas y ella va a compartir con nosotros esa experiencia. Se puede sacar, ¿no? Yo soy mucho más alta. Sí, sí, sí. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí, perfecto. Sí, buenos días a todos. Distinguida vicerectora Sonia Noel y profesor Luis Morán. Y obviamente a Martín, también una bienvenida y gracias por la invitación, Dagmar, de compartir con ustedes lo que ha sido nuestra experiencia en la aplicación del semáforo del bienestar familiar, como lo llama la USMA, aquí en Panamá. Yo no voy a compartirles PowerPoints, voy a compartirles, más conversar con ustedes un poco lo que ha sido nuestra experiencia en Panamá con el semáforo. Yo represento a la Asociación de Exalumnas del Colegio de las Esclavas, que es quien está detrás, opera, fundó y mantiene, administra el Centro Juvenil y Biblioteca de las Mañanitas. Un centro infantil que está ubicado a 15 minutos de aquí. Si ustedes hoy día ponen el Waze, les va a marcar que están en Mañanitas en nuestro centro infantil en 15 minutos. Un lugar donde hay tremenda pobreza, es un área realmente roja y donde las cosas que se ven ustedes no se imaginan. Nosotros estamos ahí operando hace 26 años. Las exalumnas, que aquí hay varias de ellas en el público, aquí tenemos a la vicepresidenta de la asociación, la secretaria y la fiscal. También estaba aquí Marinés Castillo, que es otra de ellas, quienes hemos estado trabajando arduamente por mantener la comunidad y guiar a los niños y jóvenes de esa comunidad para bien. Nosotros realizamos o por lo menos tratamos de realizar o en estos más de 20 años de operación allí actividades que incluyan tanto la educación como la parte cultural, la parte deportiva y recreativa y también apoyo en la parte psicosocial. Tenemos incluso psicólogos y damos atención en terapias de lenguaje, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver para nosotros en obstáculos para el crecimiento, desarrollo, en la educación de un chico, un niño o un joven, nos interesa. ¿Qué ocurrió en 2020 cuando nosotros, cuando llegó la pandemia y como todos pasamos por esa experiencia, nos vimos ante una situación en la que no estábamos recibiendo la cantidad de niños y jóvenes que a diario recibimos? Antes de pandemia, en 2019, estábamos recibiendo aproximadamente 100 visitas al día en niños que llegaban ya sea al juego sano, a jugar ping-pong, a jugar fútbol, a estudiar, a financiamiento escolar, terapia, atención psicológica, etcétera. Teníamos un equipo capacitado de cinco personas que nos costó mucho encontrar y están realmente capacitados para atender a nuestra comunidad. En ese proceso, nos topamos con Aitza y Dagmar de Servicio Social. No sé si Aitza está aquí. Y Dagmar de Servicio Social. Y nos lanzaron la idea del semáforo del bienestar familiar. Y como bien dije antes, todo lo que tiene que ver con educación o acercamiento a las familias que atendemos, nos interesa, pues, obviamente adoptamos el programa desde entonces. Capacitamos a cinco facilitadoras de nuestro equipo de trabajo. Implementamos 50 encuestas. Le dimos seguimiento en base a los indicadores que encontramos, obviamente, pues, y dimos charlas, hicimos conversatorios, hicimos capacitaciones y demás. Y no quedó más que aprender muchísimo de la comunidad y de las familias que atendemos. No quiero que se me olvide nada de las cosas importantes que quiero contarles de las cosas que aprendimos. Nosotros recibimos información socioeconómica de esas 50 familias. Información que no sabíamos en más de 20 años de estar ahí. Por ejemplo, no voy a mencionárselas todas porque ya sé que soy la última en hablar y deben estar dormidos. Pero esto es muy interesante porque es el trabajo del territorio, el trabajo del campo. 14% de las familias que nosotros atendemos de esas 50 familias encuestadas tienen algún miembro con discapacidad física, intelectual o psicológica. Las familias que atendemos tienen 5.5 o 5.6 miembros por familia y en ese momento estaban teniendo un ingreso mensual de 244 dólares. Si ustedes hacen una matemática simple, ¿cuánto les sale a eso por miembro familiar? A mí me sale alrededor de un dólar 50 por miembro familiar. 82% de las encuestadas no estaban laburando. Obviamente se entiende que las acudientes o cabezas de familia no podrían tener trabajos fijos con familias tan grandes o que tienen miembros con alguna incapacidad o por lo menos que tienen que atender constantemente. Las viviendas, 78% eran viviendas propias, sin embargo, solo 24% con título. Por ahí en una de las preguntas del semáforo sobre el agua, alguna familia se percató de que cómo podía reclamar su servicio de agua si no tenía el título de propiedad. El nivel educativo de la comunidad, 38% llegaron a educación media, 12% llegaron a educación universitaria o técnica. Otro tema interesantísimo que descubrimos de nuestra comunidad fue que realmente sí había muy poco dinero, estábamos todos en pandemia, todo el mundo sufrió un poco de eso, no solo en la parte que llamamos pobre, muy poco dinero para abrir una cuenta, pero descubrimos que aunque lo hubiera, no había confianza en los bancos. No hay ninguna confianza en los bancos. Ellos sí ahorran. Y para, digamos, percepción mía, que yo tal vez en algún momento pude haber pensado, estas personas, ¿por qué no ahorran un dólar al día, 50 centavos al día? No, sí lo hacen. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún lugar o en alguna área de la República de Panamá la palabra susú. Bueno, yo me enteré de que los susús existían gracias al semáforo del bienestar familiar. La definición de susú, dicha por nuestras fuentes de mañanitas, significa sistema mediante el cual un grupo recolecta dinero para posteriormente repartirlo entre sus aportantes el mes que escojan, tocándole a cada cual una suma idéntica. En otro aspecto, y por supuesto, pues eso me caló porque obviamente tenía la idea de que pues tal vez no, porque no tenían, no ahorraban, y me di cuenta que hacen grandes eventos, hacen bautizos, hacen 15 años, y esto se logra a través de los famosos susús. En cuanto a salud, por ejemplo, consideraban, y contrario a la norma general, o digamos, a la mayoría de las personas no les gusta ir al dentista, no les gusta, es algo que siempre posponen. Nos dimos cuenta que en esos aspectos, ellos estaban considerando muy importante el tema de la salud, de la vista, tanto de la vista como de los dientes. También realizamos, por ejemplo, que vivimos o atendemos, nuestro centro atiende una comunidad de emprendedores recursivos. Bien como mencionó Martín, tal vez el área de Mañanita sufre de lo que llaman el analfabetismo funcional. Cuando tienen que salir a vender, pueden vender cualquier cosa, y funcionan de esa manera, día a día. Entonces, quiero también representar un poquito a los mismos facilitadores que hicieron este gran trabajo de las encuestas a las familias, y le quiero citar textualmente algunas de las cosas que dijo, por ejemplo, nuestra administradora, cuando le pregunté, dime qué aprendiste o qué te llevaste del semáforo. Me dijo, nuestra historia en la comunidad fue clave para el éxito de las encuestas del semáforo. El trabajo realizado todos estos años con los hijos de los acudientes fue la clave de éxito para que estas familias se acercaran a realizar en forma presencial encuestas, asistieran a charlas, etc. Nos dimos cuenta de que la confianza que tienen en nosotros y en nuestro centro. También me dijo, realicé que hay palabras y situaciones que no significan lo mismo para mí como facilitadora que para ellos en su entorno. Es decir, cada uno de nosotros tiene nuestros sesgos y nuestros prejuicios, y cada uno de nosotros tiene una forma de ver las cosas. Nuestros propios facilitadores aprendieron diferencias entre ellos y la comunidad, y obviamente todo ese nuevo conocimiento para nosotros va a ser de gran valor para operar los próximos programas que desarrollaremos en la comunidad. También la psicóloga nos comentó, conocí la realidad de mis familias, en algún momento asumí que por su arreglo personal no estaban pasando necesidades. Me dijo, sí, es así, porque a veces llegaban niños muy pulcros. Estamos en la ciudad de Panamá, no hay tantos problemas de agua en la comunidad de Mañanitas. Los niños sí pueden llegar muy limpios, muy nítidos, muy aseados, pero muchas veces no han comido cuando llegan a nuestro centro. Y bueno, para no hacerles esto mucho más largo y cerrar con algunas reflexiones, nosotros sí notamos que, como bien dice Martín, la motivación es una de las cosas claves para cambiar ese indicador, el indicador que estamos trabajando en cualquier momento. Nosotros nos dimos cuenta que en la parte de salud, vista y diente, había una gran motivación. Y en conversaciones con Dagmar y concluyendo qué podemos priorizar para que estas familias logren mejorar sus indicadores, conseguimos soluciones. Conseguimos soluciones además de los estudiantes que dieron charlas sobre los distintos temas y demás. Nos apoyamos con el, digamos, la clínica móvil de Udelas, por un costo muy simbólico. Ofrecimos atención a 51 pacientes en dentadura y 34 atenciones en vista. Y obviamente, pues después de la encuesta en esos indicadores, todos esos porcentajes mejoraron. Había muchísimos niños y miembros de la familia que no se habían podido atender en los centros de salud. Y de una manera muy sencilla resolvimos esa situación. No todo es dinero y obviamente hay recursos, hay una bolsa de soluciones que tiene el semáforo. A ver. Ok. Para ya finalizar, cuando volvimos a hacer la encuesta de cierre, después de tener la base de delineamiento, tuvimos un 11% de mejoría en indicadores que pasaron de rojo a amarillo y de amarillo a verde. Y yo diría que si tenemos el ODS de fin de la pobreza hacia el 2030, yo creo que aquí cada uno de nosotros, tanto estudiantes, docentes, rectores, vicerectores, todos los que estamos en esta sala deberíamos salir de aquí, por lo menos con la inquietud y la curiosidad de hablar y conocer el semáforo del bienestar familiar. Porque es una herramienta que realmente tan solo a veces implica que uno le haga la pregunta a la familia o a una persona que tengan cerca, que esté en una situación de pobreza, no tienen que ser una organización ONG como nosotros. Un caso que a mí me impresionó y tal vez el que más me ha impresionado del semáforo fue tras la pregunta de por qué no tienes baño dentro de la propiedad o dentro de la vivienda a una familia. Esa pregunta le tocó a nuestro encargado de tecnología con una familia. Él es de Mañanitas. Y el padre de familia era albañil. No tenían baño dentro de la propiedad y en cuestión de dos meses lo hicieron. Es algo que tal vez lo encuentras complicado, vas dejando, vas dejando y no te das cuenta del impacto que puede tener que tus hijos no tengan que salir en la noche a un baño lejos de la propiedad. Así que les dejo con esas inquietudes de experiencia que tuvimos nosotros en la comunidad donde operamos hace 26 años. Y espero que cada uno de ustedes se lleve algo de todo esto que hemos conversado hoy. Creo que las mediciones del semáforo, las mediciones del índice de progreso social, las mediciones del plan Colmena, todas tienen indicadores que se entrelazan y tienen que ver con el mismo objetivo que estamos todos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Y la verdad que desde la USMA nuestro agradecimiento al Centro Educativo Juvenil de la Biblioteca de las Mañanitas y a las egresadas de las esclavas que nos han venido acompañando desde el inicio del semáforo. Fratelli Tutti nos ha dicho el Papa Francisco, Somos todos hermanos y a los católicos nos duele la pobreza y la indigencia. Nos lo ha dicho nuestro decano también. Desde esta universidad esperamos poder motivar a toda la comunidad a conocer las causas de la pobreza y a trabajar para el desarrollo de oportunidades para ofrecer a un amplio segmento de la población medios para salir adelante con sus propias capacidades y habilidades y poder diseñar, igual que el semáforo, metodologías y herramientas que acompañen a las familias a desarrollar su potencial personal, familiar y comunitario. Damos por terminada esta conferencia, Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 1, Fin de la Pobreza, Balones y Nelentes en la Medición de la Pobreza, agradeciendo a todos los que han sido parte, tanto como expositores o como participantes, y a todos los que nos han seguido a distancia también. Les invitamos a participar en nuestra propia próxima conferencia, que va a ser el 21 de junio, reserva en la fecha, para seguir conociendo experiencias e investigaciones sobre cómo construir bienestar social. Nuestra meta es inspirar a los estudiantes universitarios, a toda la comunidad, a construir soluciones, empresas sociales, franquicias sociales, que generen inclusión y oportunidades para la mayoría de la población, ser agentes de cambio, como nos pide la USMA, que podamos entonces nosotros construir ese bien común que queremos para un Panamá más inclusivo. Muchas gracias a los profesores que nos acompañan y que les pedimos que desde sus materias, incluyan estos trabajos de investigación, de acción, de propuesta. Feliz día para todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí.